Y hoy en nuestro paseo les saludo desde la placita de Santurza donde hemos llegado hasta HP Tavern donde vamos a presentarles su selección de burgers, pizza y más. ¿Qué tal si lo vemos aquí y nos vamos de paseo? HP Tavern, todo un paraíso para el amante del finger food. Un concepto de comida más bien informal con platos visualmente atractivos y muy creativos como la pizza tripleta, los 100% Angus Burgers, las alitas y una gran variedad de cervezas artesanales locales e internacionales. Una selección de cocteles como el mojito o las margaritas. Todo dentro de un ambiente informal, práctico y divertido. Buen ambiente y localización, ideal para una salida de tarde familiar o una salida nocturna entre amigos. Bueno, aquí estoy en compañía de Eduardo, aquí desde la placita en HP Tavern. Tenía que venir a conocerlo. ¿Cómo estás Eduardo? Todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí en la placita de Santurza en la calle Canals. Es sencillo, nuestros negocios son pizzas, hamburgers, alitas y un sinnúmero de cosas. Todo está hecho en la casa. Nos especializamos en deporte, en la comida, cervezas artesanales. Tenemos sobre 107 cervezas y estamos en el corazón de la placita, donde vienes a disfrutar y vienes a alimentarte y pasarla bien. Exactamente, el lugar ideal para pasarla bien, viendo acá lo que es el deporte. Tienes también música en vivo, ¿no? Tenemos música en vivo los fines de semana. Nos disyokis por las noches, viernes y sábado. Y durante toda la semana estamos abiertos para la comida, los deportes y todo lo que te pueda animar. Aquí mismito en la placita. Y por aquí tengo una pizza que es ganadora de premios. Háblame de ella. Pues esa es nuestra pizza tripleta. La igual tiene churrasco, pollo y jamón, papitas de hot dog y mayo ketchup. Riquísima, una tripleta combinada con pizza. ¡Qué delicioso! Eso es así. Este es el producto que más se vende. Y es ganadora de dos Pizza and Beer Fest, de los cinco que han hecho. Ganadora, ganadora. ¿Y quién es por acá entonces? Acá tenemos un calzón. El calzón lo puedes crear con tu imaginación, los toppings que usted desea. Calzón de 12 pulgadas. Tenemos nuestras alitas. Esta en particular tiene nuestras salsas de joni sriracha. Tiene ese toque dulce y picante. Y nuestro signature burger, es nuestro jamber boricua, cual tiene papitas de hot dog también, cebolla caronizada, bacon, ensalada, mayo ketchup y papa frita. ¡Mmm! Delicioso cerveza, se lo voy a estar probando porque no se va a salvar de mí. Tengo por acá entonces, como me mencionaste, distintos tipos de cerveza. Tengo el mojito. El mojito de parcha. Todo hecho con jugos naturales. Todas nuestras bebidas tienen jugos naturales. Los productos de verduras y limones y jugos son locales. Apoyándolo de aquí también. A mí me encanta el ambiente aquí de HP Tavern, pero yo no me puedo ir sin el postre. Cuéntame qué tiene. Pues trabajamos dos postres. Un bizcocho de chocolate con su chocolate derretido por dentro y su bolita de mantecado. Y tenemos el más que se vende también, que es nuestro cheesecake frito, envuelto en un feroe dough frito con su bolita de mantecado también. Y distintos toppings, syrup de chocolate y caramelo. Delicioso todo al estilo de HP Tavern. Todos aquellos que quieran venir ya para acá, para la placita, a pasar una tarde o de día tempranito, ¿verdad? Antes de que empiece el jangueo. ¿Dónde deben comunicarse? ¿Cuál es el horario de operación? Pues operamos todos los días, de lunes a domingo, desde las 11 de la mañana. Nos pueden contactar al 787-520-9845. Nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos localizados en la calle Canals, número 202, en las inmediaciones de la placita del Mercado de Santurce. Tenemos nuestro delivery a través de la aplicación de UBA, una aplicación puertorriqueña también. Y a través de la aplicación, ellos se encargan de todo. Así que ya ustedes saben, el paseo, los caminos conducen para aquí, para el área de la placita, a HP Tavern. Mientras yo me quedo junto a Eduardo, probando por aquí la conocida tripleta. Usted siga viendo, nos vamos de paseo.